Un saludo para el gobierno de la línea, estamos aquí apoyando y disfrutando y lo estamos pasando bien. Ok, es lo quemado. Es lo quemado, hermano. Felicidades para mi hermano Inlegal que está ahí presente, que hace posible que nosotros estemos aquí hoy en día. Ok, buenas noches de mi equipo ya, de los llaves, de los llaves. Ok, buenas noches de mi equipo ya, de los llaves, de los llaves, de los llaves.